Hoy me van a acompañar a hacer algo muy importante. Ustedes vieron en un video de Yolo Aventuras que mi relación con Yolo terminó, así que ya no vivo con él. Y estoy viviendo ahora en Ciudad de México, pero obviamente no puedo vivir en la casa de mi ex, así que ya tengo mi casita. Y los voy a llevar conmigo a que me acompañen a armar toda mi casita, porque la vamos a poner rosada completa. Cosa que no hubiese podido hacer si viviera con un hombre, ¿no? Estoy feliz. Mi amor, las mujeres ya no lloran, las mujeres decoran rosado. Ok, estoy comprando todas las cositas para mi casa. En cuanto a la limpieza, mantener la casa limpia, quiero que vean todo lo que he comprado. ¡Todo es rosado! Absolutamente todas las cosas las busco rosado, menos esta. Esto es lo único que está desentonando en mi casa, me da stock. Me da un poco de stock, porque no encontré rosado. Lava plata rosado, aerosol costado, todo el trapero, el cepillo, la pala, el coreto, el aragán. Desinfectante, esto rosado, todo rosado, mi amor. ¡Caramba! También esto lo compré rosado, porque pues me ve obvio todo rosado. Peligiénico rosado. Ay, pero esto no me gusta porque es como azul por dentro, pero tiene corazones. Sí, creo que sí te llegue ahí. Abre lata rosado, claro que aquí. Ay, es de Hello Kitty. Me encantó. ¿Cómo creer que estos sean de Wonder Woman? ¿Dorado o plateado? Plateado. Buscando una caja de herramientas para poder armar todas las cosas, y no van a creer lo que he conseguido. ¡Sos rosados! ¡Miria! Estamos tan cansados, nos duele todo. ¡Oh, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Me voy a llevar todo esto, porque para eso trabajo. Es el sueño de mi vida. Mi cabra rotada, mi cabra rosada. Aquí vamos en el camión con las cosas. Miren cómo vamos. La mudanza es toda una aventura. Me entregaron las llaves de mi casita. No lo puedo creer. Miren, ya les puse esto. Esto lo compré en París. Dije, un chévere siempre es importante para algo, y lo compré. No sabía que pido poder para acá, pero es de mi casa. Estoy feliz. Ya me trae todas las cositas rosadas, y ahora a desempacar y a comprar más cosas. El momento, vamos a esperar por toda Latinoamérica Unida. ¡Ábrete! La licuadora, la licuadora, la vaca, ¡no! ¡Ay, tengo hambre! Ya me muero por hacer aquí un batido, un jugo. ¡Sí! Estoy un ojo de la cara, pero para ese trabajo, para ese trabajo, para tener en mi tostadora rechazada. Me encanta esto. ¡Guau! Mi cara me está ayudando a poner los cepillos. Me da mucha risa este cepillo pequeño. El cepillo pequeño es solito, hay chiquillito. ¡Ay! Mi caca de herramientas rosadas. Como nuevo comienzo al fin, un punto extraño diferente, y sobre todo por las razones obvias. Pero, bueno, para adelante. También me emociona un poquito con esta nueva oportunidad de comprar y tener una casita y todo eso. Pero, pues, obviamente, me quita lo nostálgico. Estoy comprando mi comedor. Me gusta este porque es sencillo. Cuatro puestos creo que está bien. Y tiene un buen precio, ciento ocho. A veces me gustan las que están sencillas. Me estoy llevando estos. ¿Adivinen qué plancha voy a agarrar? ¡Duh! Me encanta. Podemos con todo, pero los hombres también tienen que ayudar. El microondas no es rosado, pero voy a ver si busco la manera de volver a los rosados. Un espejo, veintiño. Ay, sí, un espejo. Para reflejar este hermoso. Estamos muy cansados. Esta es como la tercera vez que salimos, entregamos cosas, salimos, entregamos cosas al apartamento y salí a comprar más cosas. Y todavía falta la nevera. Ya compré la lavadora, la secadora. Falta la nevera que es la cosa más importante y cada vez que nos antojamos en la nevera. Pasa algo, me duelen mucho los pies. Súper agotador. Ya no puede ser como los Sims, simplemente uno hasta así, ta, 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 y listo, ya quedó la casa perfecta. Es muy chévere decorar, pero esta parte es hasta así. Otro día más buscando cosas para la casa. Estamos almorzando y ya pegó y ya pegó el sueño, ya me pegó el sueño, ya me quiero desacostar. Es en serio, no puedo creer que después de que compré la lavadora y la secadora, ahora encuentro unas rosadas. Vamos a pintar las sillas de rosado. No había sillas bonitas, estaba ahí. No te va a gustar, porque tú sufres de... No, no me gusta este sonido. Yo pinto, yo pinto, yo pinto. Bueno, pinta. Otra vez, otra vez. Llegó la lavadora y me gusta que todos están con su uniforme del equipo, mi amor. Estamos felices porque ya llegó la lavadora y queríamos lavar ropa. Tuvimos que pasar la lavadora por la ventana, fue bien desastroso todo. No me molesta usar color rosa, me molesta que la camisa que me compraron es de mujer y se me marca una cinturita divina. Ay, papi, no. ¿Qué te diré? Hermosa. Vamos. Ya armamos mi camita. Ok, estamos haciendo nuestro primer mercadito y estamos tratando de conseguir la miel de maple, pero todo dice jarabe sabor maple y no entendemos mucho. Hay muchas cosas que nos faltan muy al comprar y nuevas reñuelitos. Nuevas culturas. ¿Qué me recomiendan que compres? Tortitas? Mayonesa McCormick. Perdón, Hellman, Hellman. Estamos comprando dulce para que cuando lleguen a mi casa, obviamente, tengan recibidores de dulce. A mí me gusta tener eso como para ofrecerle a la dulcecita y miren que seguimos estas rosaditas adentro. Bueno, así quedó el carrito de comida, nada más, porque el otro día compramos todo lo de limpieza. No quise comprar más cosas porque todos en este caso tienen fecha de vencimiento. Entonces, es mejor venir de nuevo y comprar después cuando se acabe. Aunque llevo muchísimas, ¿eh? Hoy, otro día de compras. Ya estoy agotada, ya no quiero comprar. ¿Cuántas veces hay que salir de tu casa para poder tener una casa amoblada? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos días sin dormir? ¿Cuántos dolores de pies? Hoy compré alfombras y más cosas. Sofá y muebles para la sala. Aquí vemos la alfombra. Claro, viene con su limpiadora incluida. Ella está ahí limpiándolo para que la alfombra no tenga polvo. Me encanta, ¿eh? Siempre limpio, siempre fresca. Llegaron las más cosas rosadas. Y aquí está la fin y hoy a Rosera Pequina. ¿Cómo está el bolsito? Miren, la paletica muy buena con un rojo blanco. Aquí tenemos un batido rosado. Claro, está armando ya los toppers. A mí me parece que está perfecta porque sin esta casa nada más bebida y con carota y ella no come arroz. Así que yo sí como rojo, la bebé. Muy buena. ¡Solidia! ¡Qué preciosa! Una galleta de la suerte que viene en la comida china. Dice, tu gran habilidad es hacer a los otros darse cuenta de las cosas. ¿Qué te dije? ¡Me ve! Totalmente cierto. Siempre digo que lo dije. Justamente el día de hoy dije como unas tres veces lo dirige. Y ya ahora mis implementos de cocina. ¡Llego a mi silla! ¡Wow! ¡Sí! ¡Mi silla! ¡Wow! ¡Qué precioso que es esto! ¡No lo puedo creer! ¡Ey! ¡No se vea que sienta! ¿Para qué se apaga? ¡No hay mucho! ¡No hay mucho! Si quieren que les haga un host tour para que vean el resultado de toda mi casa con todas las cosas rosadas porque mi amor esta casa va a quedar increíble. Suscríbete y dale like. Si llegamos a 250.000 likes subiré el host tour. Dale like.